ser un hombre de dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio ser un hombre de fe es pertenecer y servir a dios hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de dios, un hombre de fe quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre comenzamos hola que tal sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa tu programa hombres de fe, muchísimas gracias por estar con nosotros les habla Genaro Medina Rivera, miembro de la comunidad coinonía perteneciente a esta parroquia de nuestra señora de encarnación aquí en la colonia Camino Verde gracias por estar a través de 800 AM gracias por acompañarnos en toda la programación de coinonía radio pues hoy vamos a compartir un tema se llama se llama vencedores y perdedores ándele, vencedores y perdedores vencedores y perdedores esto pues ahora sí que debemos de nosotros ver qué tipo de hablando cristianamente qué tipo de cristianos somos qué tipo de personas somos vencedores o perdedores o qué tipo de personas queremos ser en qué lugar estamos en nuestra vida el día de hoy vencedores o perdedores más que vencedores o perdedores qué queremos ser ante ante todo este tipo de situación ante las turbulencias de nuestra vida San Pablo se pregunta y nos pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo? la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez los peligros o la espada luego se responde y nos responde estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni el presente ni el futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor Romanos capítulo 8 verso 35 al 38 perdón Romanos capítulo 35 versos 38 y 39 con esta con seguridad absoluta basada en la resurrección de Jesús afirma que en esto en todo esto salimos más que vencedores no solamente somos vencedores sino que más que vencedores la diferencia entre un vencedor y un perdedor está en las actitudes de ambos quien reúne las características de un triunfador logra obtener el perfil la mente y el alma de alguien que es más que vencedor cuando un ganador comete un error se excusa cuando un ganador comete un error se excusa me equivoqué cuando un perdedor comete un error se excusa no fue mi culpa y en todo esto debemos de nosotros analizar nuestra vida San Pablo nos habla que nadie nos puede apartar del amor de Cristo y vencedores o perdedores esto depende de cuánto amor tenemos hacia nuestro amado Jesús cuánto le amamos cuánto aparte de cuánto le amamos descubrir en nuestra vida cuánto él nos ama eso es lo importante entender en mi vida propia de cuánto él me ama el domingo estábamos en misa en el congreso regional de aquí de en Tijuana en la parroquia de San Martín de Porres en la colonia de los álamos aquí en la ciudad de Tijuana y estaba le tocó la celebración pues a nuestro excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz y nos compartía esto bueno nos hablaba de del pecado que el mundo está corrompido y se sigue corrompiendo por el pecado y que nosotros como evangelizadores como laicos comprometidos como evangelizadores tenemos que ayudar al hombre a encontrarse con la misericordia de Dios y también nos compartía nos exhortaba que más que llevar algo como lai en nuestra religiosidad no que cada uno de nosotros debe de hablar de la intimidad hacía referencia a la lectura del domingo de Marta y María y entonces que todo es importante es importante estar con Dios es primordial pero también es primordial la familia y nuestras responsabilidades en la sociedad entonces que atengamos que atendamos perdón lo primero sin descuidar lo segundo que atendamos sin descuidar lo primero o sea no hagamos para no ser perdedores porque se puede condenar uno de mis hijos alguien de mi familia o puedo olvidarme de mi esposa porque yo puedo decir pues es que estoy estoy compartiendo un tema es que tenía que ir a servir si está bien pero y tu responsabilidad como padre y tu responsabilidad en tu familia donde queda tengo que atenderlo primero estar con Jesús estar a su servicio sin descuidar lo demás madre Teresa de Calcuta una frase quieres ver cambiado el mundo ama tu familia pero amala bien ama tu familia tu familia mis seres queridos los que están más cerca mi matrimonio mis hijos ama tu familia ante todo esto debemos de ver cuanto he entendido este amor de Cristo porque es el amor el amor de Dios derramado en mi corazón es el que me va a dar la fuerza el que me va a impulsar a seguir adelante porque estoy por él estoy por él él me ama él me ama así como soy él me ama no ama mi pecado me ama a mí como ser humano porque soy su creación es más envió a su hijo morir en la cruz nuestro padre por nuestra salvación y eso debo de entenderlo que aunque debo de descubrir este gran amor que aunque la riegue aunque tenga mis caídas aunque cometa pecado él me sigue amando y es donde debo de comprender cuánto me ama Dios porque me sigue perdonando esto no quiere decir que voy a ir a pecar pues con toda la libertad del mundo porque Dios me ama no una cosa es pecar pecar y ofender a Dios porque nos gana nuestra concupiscencia y otra cosa es hacerlo con toda la libertad hay dos maneras de hacerlo totalmente reconociendo que lo que voy a hacer está mal y me vale me da igual lo hago otra cosa es que me gana mi carne señor ayúdame ayúdame y no puedo y no puedo y otra cosa pues vamos a darle duro al cabo que el domingo me confieso no es totalmente diferente el amor de Dios el amor no no me puede apartar de nada que me puede apartar del amor de Dios dice San Pablo y por eso lo importante de cuánto entiendo yo este amor que Dios tiene para mí para ser un ganador para ser un ganador y no un perdedor San Pablo fue un ganador no me digas que que Pablo de Tarso fue un perdedor pues dio su vida por Cristo pero fue un más que vencedor un vencedor total ¿por qué? porque sabía imagínate el perseguidor de los cristianos y luego como que a este Jesús que perseguía después lo predica lo anuncia y tanto entendió este amor de Jesús hacia él que dio la vida por Cristo él fue un ganador por eso es Pablo San Pablo y por eso todavía tenemos sus cartas tenemos las cartas de San Pablo escritas a los romanos a los a los los felipenses a los gálatas y nos siguen sirviendo como instrumentos de bendición para nuestra vida así es que debemos de comprender todo esto cuánto nos ama Dios quién nos separará del amor de Cristo la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez los peligros los peligros o la espada qué nos puede apartar del amor de Cristo pues si nosotros estamos conscientes no él mismo no responde estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni el futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor y con seguridad absoluta basado en la resurrección salimos más que vencedores nada nos puede apartar del amor de Cristo y no solamente somos vencedores sino que más que vencedores cuando entendemos este amor de Dios hacia nosotros y podemos seguir adelante pero vamos a ir a una pausa después de este corte regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6 11 estamos de regreso en hombres de fe ya estamos de regreso en su programa hombres de fe pues muchísimas gracias por acompañarnos estamos compartiendo el tema vencedores y perdedores y bueno si soy un perdedor porque yo no nací para ser perdedor y si soy un vencedor pues bendito sea Dios pero no estamos llamados querido hermano querido radio escucha tú que te vas levantando a esta hora de la madrugada tú que vas saliendo de tu trabajo que te vas preparando para ir a hacer fila para cruzar hacia Estados Unidos trabajas como guardia de seguridad o tal vez eres algún servidor público que anda patrullando la ciudad de Tijuana bueno pues no nacimos para ser perdedores no la diferencia entre un vencedor y un perdedor está en las actitudes y las actitudes es nuestro comportamiento de cómo reaccionamos ante un problema laboral ante un problema familiar ante un problema de salud ante un problema económico ante los problemas de la vida y también cómo enfrentamos los problemas como cristianos y cómo enfrentamos las tribulaciones y las dificultades o pruebas que enfrentamos atravesamos en nuestra vida cristiana esto depende de las actitudes de nuestras actitudes de nuestras actitudes la diferencia entre un vencedor y un perdedor está en nuestras actitudes la actitud de ambas personas por ejemplo cómo se hace un perdedor en el trabajo fíjate fíjate nuestra actitud por ponerlo como ejemplo llegas al trabajo y quieres el trabajo quieres el trabajo pero no quieres ser un más que vencedor solamente te interesa el trabajo entonces por conseguir el trabajo o por conseguirle trabajo a otra persona que no sabe nada que es una persona que le da igual y que la verdad va a ser un mal empleado porque no es un más que vencedor ni un vencedor es un perdedor tengo un compañero de trabajo que a todos nos dice perdedores a ver siéntense que en esta mesa están comiendo puros perdedores bueno para él un saludo para este jovenazo para él todos son perdedores pero bueno es su frase de él entonces esta persona empieza a laborar en este trabajo y primero cuando lo contratan empezó con mentiras con mentiras tratando de engañar a la empresa y es un flojo no tiene iniciativa no le gusta hacer otra cosa más que lo que dice su contrato porque se le pueden quebrar las uñas le puede salir una ampolla o no no tiene iniciativa de aprender y lo pueden hacer algo y se enoja y no lo voy a hacer hágalo usted yo soy esto este es una actitud de un perdedor porque un vencedor un más que vencedor va a tomar la iniciativa de decir bueno me pusieron a barrer me están pagando lo voy a hacer si si señor ya barrí ya junté la basura ok ahora vaya y ayúdale a esto bueno pues no hay nada que hacer y te están pagando y te están pagando un buen salario si ya voy ya terminé señor que más hago oiga no hay nada de hacer de lo de mi trabajo que quiere que le ayude a barrer a mover las sillas a mapear a sacudir las telarañas si esta es una actitud de un vencedor más que vencedor entonces la diferencia entre ser un perdedor y ser un vencedor está en la actitud de ambos del vencedor y del perdedor no nacimos para ser perdedores sino para más que vencedores y en la vida cristiana es algo similar ¿por qué? porque mira para ser más que vencedor es nuestra actitud cuando un ganador comete un error reconoce me equivoqué cuando un perdedor comete un error se excusa no fue mi culpa ese es un perdedor ok y un perdedor siempre va a buscar culpables un ganador no va a buscar culpables va a buscar soluciones soluciones a esta situación que está enfrentando y no es Dios ni es la empresa quien tiene la culpa ni es la sociedad que nosotros seamos perdedores no somos nosotros y cristianamente Dios ni Jesucristo ni el Espíritu Santo ni la Virgen María tienen la culpa que nosotros seamos perdedores ¿por qué? porque está en nuestra actitud y vamos a tomar como ejemplo uno de los apóstoles ustedes han escuchado que eran doce apóstoles ¿no? eran y después quedaron once y ustedes saben que Judas el que traicionó Jesús se suicidó se quitó la vida ok y él era uno de los apóstoles elegido elegido por Jesús para ser parte de y Judas pudo haber sido Pablo otro Pablo de Tarso o otro San Pedro o otro Juan o otro Santiago no sé pero el problema por el cual lo llevó a traicionar a Jesús fue por su actitud su actitud su comportamiento su forma de reaccionar ante los problemas y dificultades se quitó la vida porque entregó a Jesús por un puñado de monedas ok y ¿qué qué pasa? si hubiera tenido la actitud de arrepentirse y pedirle perdón a Jesús no Jesús no lo hubiese perdonado pues claro que sí pero su actitud lo llevó a actuar de otra manera entonces en nuestra vida cuando nosotros somos perdedores por X motivo que enfrentamos problemas en la iglesia problemas en el grupo de oración problemas en la comunidad problemas en la parroquia en la capilla donde hay seres humanos hay problemas hay problemas todos estamos luchando por nuestra conversión por nuestra santidad pero esto está en ser vencedor y ser perdedor en nuestras actitudes la actitud del perdedor es lo que lo tiene ahí la actitud del vencedor más que vencedor es lo que lo tiene ahí ¿por qué? porque Judas mira Judas tenía apúntalo Judas tenía el mejor maestro a Jesús tenía tenía el mejor el mejor acompañamiento tenía el pastor de pastores tenía Jesús escuchaba sus enseñanzas convivía con él tenía un excelente director espiritual el mejor pastor estaba con él o o estamos equivocados ¿no es cierto esto? Judas Judas tenía el mejor pastor tenía el mejor maestro el mejor amigo tenía al rey de reyes a su lado a Jesús nuestro señor tenía recibía las mejores enseñanzas directas de él convivía con él y ¿qué pasó? ¿qué hizo Judas? ¿fue un perdedor? sí lo podemos nombrar así ¿y por qué San Juan Juan y por qué Santiago y por qué Pedro y por qué los demás apóstoles no fueron perdedores no se quitaron la vida entonces ¿quién es el responsable de esto? si todos tenían al maestro ¿quién es la persona? la persona con su actitud la actitud de ambos es la que nos lleva nos lleva a ser o vencedores o perdedores y esto esto de Judas los doce apóstoles después fueron once así pasa nuestra vida en este tiempo así podemos estar en una de las mejores empresas podemos estar en una de las mejores compañías podemos estar en uno de los mejores movimientos podemos estar en uno de los mejores grupos de oración mejores comunidades de una de las mejores parroquias podemos tener uno de los mejores párrocos pero o podemos tener malos párrocos no todos son buenos no todos cuando digo malos no es que sean malos en el sentido de de maldad sino que cuando un párroco es malo es porque 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 él quiere ser o porque yo veo las cosas diferentes un párroco malo es aquel que no quiere aceptar otro movimiento que no acepta los grupos que no quiere la unidad hay de todo en la villa del señor hay de todo hay pastores donde quiera pero no vamos a hablar de esto sino el ser vencedor el ser ganador está en la actitud porque mira Jesús donde hay seres humanos Dios santo pues ahí está ese es el problema Jesús eligió a los doce y él se enfocó en un proyecto de salvación en en lo que le pedía su padre y él no se enfocó en la actitud de Judas él no se dejó llevar por por la actitud de Judas que aunque lo traicionó aunque lo vendió no se dejó llevar por la actitud negativa de lo que estaba atravesando sino la actitud correcta de lo que Dios nuestro padre le estaba pidiendo y lo hizo un vencedor más que vencedor entonces hay 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 hermanos coordinadores que pueden ser malos o no sé cómo los tomemos no nos gusta o X motivo pero está en la actitud nuestras actitudes lo que nos hacen más que vencedores aún encima de estos problemas hay hermanos o hermanas que son negativos o no quieren a los movimientos a los grupos porque son de este movimiento en la viña del Señor hay de todo pero no nuestra actitud es la que nos va a hacer más que vencedores Judas tenía el mejor maestro y falló entonces no es la iglesia no es el grupo sino que somos nosotros no le cambien vamos a un corte después de esta pausa regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en hombres de fe ya estamos de regreso en su programa tu programa hombres de fe gracias Tijuana Tecate playas de Rosarito San Diego y a los que nos acompañan a través de internet pues muchísimas gracias por sintomizar con indonia radio gracias un cordial saludo a cada uno de ustedes que les gusta este programa su programa hombres de fe que les gusta la programación de coñonía radio de veras que pues gracias por ser parte de este programa a las personas que nos que nos acompañan en este programa de hombres de fe muchísimas gracias por acompañarnos estamos compartiendo el tema hoy estamos hablando tema de hoy vencedores o perdedores entonces estábamos en que los apóstoles fueron elegidos por Jesús y Judas Judas el que traicionó a Jesús tenía el mejor maestro el mejor director espiritual tenía ahora sí que pues discúlpenme pero tenía lo mejor de lo mejor y qué pasó Judas falló falló traicionó a Jesús lo vendió por le dio prioridad al dinero después se sintió mal pero el problema no se arrepintió entonces cuando un ganador comete un error cuando un ganador comete un error reconoce reconoce su culpa y dice me equivoqué cuando un perdedor comete un error se excusa y dice no fue mi culpa no fue mi culpa no es culpa mía se ponchó la calafia por eso llegué tarde no pues que el carro y le echa la culpa a otros y entonces qué hizo Judas reconoció su error y dijo me equivoqué maestro perdóname no y esta actitud que tomó lo llevó a ser un perdedor en este tiempo querido hermano querido radioescucha no le echemos la culpa a la empresa donde trabajamos no le echemos la culpa al párroco no le echemos la culpa a la monjita no culpemos al hermano al coordinador todos estamos llenos de errores así como hay muchos hermanos malos hay hermanos santos hermanas santas hay hermanos buenos que nos aman en la viña del señor escucha hay de todo hay de todo y estamos aquí no es porque seamos perfectos no porque estamos luchando por nuestros defectos por nuestros defectos por nuestra conversión estamos cargando con todo esto pidiendo la gracia de Dios para poder lograr entrar a la vida de santidad y entrar fuerte en este proceso de conversión no culpemos a la comunidad no culpemos al movimiento a la parroquia al coordinador del grupo no estemos culpando a los demás de la situación que se atraviesa porque Judas teniendo el mejor maestro falló ¿quién fue la culpa? Judas entonces ¿es la culpa del movimiento? ¿es la culpa de la comunidad? ¿es la culpa de la parroquia? ¿es la culpa del grupo de oración? ¿tienen la culpa eh ay perdón ¿tienen la culpa a los demás? ¿o son mis actitudes? a mí no me interesa que hagan los demás a mí no me interesa bueno si me interesa en que tienen que llevar una vida recta ¿no? una vida de honestidad pero si ellos no quieren agarrar la onda yo voy a hacer mi parte si ellos no quieren cambiar yo voy a luchar por cambiar yo voy a luchar por agradarle a Dios por hacer la voluntad de Dios y si a ellos no les interesa el trabajo en su empresa a mí si me interesa yo voy a cuidar mi trabajo voy a hacer mi parte voy a cumplir con mi horario voy a demostrar trabajo voy a obedecer voy a hacer un poquito más de lo que me toca poner mi parte a tener iniciativa a reconocer mis errores perdón me equivoqué a trabajar mi humildad a trabajar más duro en la humildad no lo vuelvo a hacer una disculpa y las actitudes que yo tome o me hacen más que vencedor o me van a hacer un perdedor es sencillo pero de aquí para adelante a lo mejor tiene poquito culpa la empresa a lo mejor tiene poquita culpa la parroquia el párroco la monjita a lo mejor si tiene poquita culpa y nosotros no tenemos la culpa pregunto nosotros no tenemos la culpa nomás ellos o al revés nosotros tenemos la culpa y vos que tal no podemos andar culpando a los demás Judas se quitó la vida pero nunca reconoció su culpa tenía el mejor maestro entonces tal vez nosotros tengamos el mejor maestro tal vez tengamos la mejor comunidad pero si no cambiamos nuestra actitud ahora si no nos gusta ese movimiento pues busquemos otro movimiento a lo mejor nuestra espiritualidad pero recordemos que la iglesia Dios le ha dado a la iglesia muchísimos carismas muchísimos movimientos para la salvación de la misma iglesia y por eso hay diferentes carismas diferentes movimientos pero no podemos culpar a los demás de nuestra situación que enfrentamos ¿cuántos de nosotros en estos tiempos le echamos la culpa a los demás de nuestros errores? siempre es así culpando a los demás ellos no tienen la culpa de que nosotros seamos perdedores tampoco ellos tienen la culpa de que nosotros seamos vencedores más que vencedores son nuestras actitudes nuestro comportamiento nuestra forma de reaccionar y de actuar en los momentos que se nos pide conversión en los momentos que nos exhortan en los momentos que nos exigen que nos llaman la atención ahí está el problema es nuestra actitud la que nos hace vencedores o perdedores y si estamos siendo perdedores pues pongamos un alto y dejemos esas actitudes negativas que nos han hecho perdedores y empecemos a tomar actitudes que nos hagan más que vencedores si lo voy a hacer si voy a llegar temprano si me voy a rasurar la barba señor tiene que entrar rasurado peinado y fajado con su uniforme y todo antes de su horario usted tiene que checar su salida después de que sale cinco minutos si lo voy a hacer cuál es el problema pero no empezamos con cosas que qué me importa que para qué hacen esto que nomás lo quieren estar uno fastidiando a lo mejor quieren hacernos más que vencedores a lo mejor quieren que seamos excelentes trabajadores excelentes hermanos pero son nuestras actitudes son nuestras actitudes las que nos tienen ahí eso es y las actitudes mías no las tuyas mis actitudes es lo que me hacen o un vencedor o un perdedor vamos a a ver esto estas eh ocho ocho frases de lo que nos hacen la diferencia de un vencedor y un perdedor uno cuando un ganador comete un error reconoce me equivoqué cuando un perdedor comete un error se excusa no fue mi culpa cuando un perdedor se excusa perdón dos un ganador trabaja más duro que el perdedor y tiene más tiempo un perdedor siempre está ocupado y para hacer lo que es siempre está ocupado para hacer lo que es necesario un ganador enfrenta y sobrepasa al problema un perdedor da vuelta da vueltas y nunca consigue resolverlo cuatro un ganador se compromete un perdedor hace promesas un ganador se compromete un perdedor hace promesas cinco un ganador acepta soy bueno pero no tan bueno como quisiera ser un perdedor se conforma no soy tan malo como otros seis un ganador escucha comprende y responde un perdedor solamente espera una ocasión de hablar siete un ganador respeta aquellos que son superiores a él y trata de aprender algo de ellos un perdedor se opone a los que son superiores a él y trata de encontrar sus defectos ocho un ganador se siente responsable por algo más que su trabajo un perdedor siempre dice hago lo que me toca hago lo que me toca y por último son diez perdón nueve un ganador desafía debe haber otra mejor forma para hacerlo un perdedor se conforma esta es la manera en que siempre lo hacemos diez un ganador busca otra estrategia un perdedor afirma no se puede punto ahí están las actitudes de un ganador y de un más que perdedor qué queremos hacer nosotros la persona que tiene las diez características del ganador no sólo es vencedor tiene mentalidad de más que vencedor nuestra mentalidad triunfadora no es un simple optimismo natural o lavado de cerebro se fundamenta en Jesús que murió para mostrar el grado supremo de amor por nosotros pero resucitó de entre los muertos y está vivo la muerte ha sido vencida ah venció la muerte un más que vencedor un más que vencedor somos llamados para ser más que vencedores no para ser perdedores pero depende de nuestras actitudes es lo que nos van a llevar a estar ahí no le cambien no se vayan vamos a ir a un corte y después de esta pausa regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en hombres de fe ya estamos de regreso en su programa hombres de fe hoy estamos compartiendo el tema vencedores vencedores y perdedores y son las actitudes de nuestro comportamiento la persona la persona que tiene las 10 características de ganador no es solo vencedor tiene mentalidad más que vencedor nuestra mentalidad triunfadora no es un simple optimismo natural o lavado de cerebro se fundamenta en Jesús que murió para mostrar el grado supremo de amor por nosotros pero resucitó entre los muertos y está vivo la muerte ha sido vencida ahí está el ejemplo ahí está el ejemplo de Jesús ahí está el ejemplo que Jesús fue más que vencedor nuestra mentalidad triunfadora no es solamente optimismo está fundamentado en el amor de Cristo el enemigo del hombre ha perdido su aguijón primera de corintios capítulo 15 verso 55 por lo tanto todo es posible el cristiano no se identifica con la persona que carga una pesada cruz sino quien es capaz de vencer cualquier adversidad o sufrimiento con el poder de la resurrección de Cristo Jesús pues sus pues sus fuerzas se renuevan como la de las águilas nos dice Isaías capítulo 40 verso 31 cristiano con fe es sinónimo de más que vencedor es sinónimo de más que vencedor así es que que tenemos que hacer nosotros pues tomar las actitudes las actitudes de el vencedor del ganador y no tomar las 10 actitudes del perdedor porque nos llevan a donde pues ahí ahí donde estamos o si estamos siendo perdedores pues empecemos a partir de ahora la otra vez en un programa compartíamos y les invitaba a empezar su vida de oración a empezar una vida de oración a partir de ese programa empezar a levantarse y orar 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 es platicar con Dios orar es exponer mis problemas ante la presencia de Cristo Jesús ante la presencia de nuestro Padre Dios y ustedes y ustedes nos iban a compartir los resultados y ustedes nos iban a compartir qué experiencia han tenido qué experiencia o cómo les ha ido después de empezar a encomendarse a Dios todos los días espero que lo estén haciendo espero que por lo menos cuando están haciendo fila para cruzar Estados Unidos o en su carro pues hagan un momento de oración y se acuerden de nuestro Criador que es bueno y que nos ama y que nos ama así como somos nos ama a nosotros no ama el pecado y en el momento que nosotros nos arrepentimos nos arrepentimos Él nos perdona así es que tenemos que buscar actitudes de más que vencedores es nuestro comportamiento es nuestra forma de actuar yo sé que es difícil cuando alguien te hostiga cuando hay problemas en el trabajo claro esto no quiere decir que siempre me voy a quedar callado no pues tengo derechos como trabajador tengo derechos como ciudadano tengo derechos como como hijo de Dios pero pues también tiene mucho que ver mis actitudes somos los nosotros somos los propios arquitectos constructores de nuestra vida nosotros solo nos formamos o la felicidad o la desdicha pero no podemos ir por ahí por el mundo gritando que es mi esposa que es mis hijos que es mi jefe porque son mis actitudes mira es bien sencillo en una empresa donde no estás a gusto donde no te gusta es sencillo es mi actitud ok no me gusta por lo que me pagan o por como son bueno voy a buscar otro trabajo voy a comprar el periódico voy a buscar otro trabajo y renuncio y me voy a otro lugar y punto es mi actitud y me dejo de estar ahí que son bien codos y que son bien negreros y que se frieguen y bla 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 estas actitudes a donde te llevan a echar a perder a los demás andar de chismoso criticón etcétera etcétera así es que que tenemos que hacer pues pedir la gracia de Dios pedir la gracia de Dios y ponernos a pensar quiero seguir siendo un perdedor quiero seguir siendo un perdedor o quiero ser seguir siendo o quiero ser un ganador bueno si quiero ser un ganador voy a tomar las 10 actitudes del ganador y si quiero seguir siendo perdedor pues voy a seguir con las 10 actitudes del perdedor de mí en mí está el levantarme como perdedor y a partir de ahora empezar una vida nueva Dios no me ha traído a este mundo Dios no me ha llamado para ser un perdedor Dios no me ha llevado a un retiro para ser un perdedor sé que es difícil cuando hay tribulación cuando hay imagínate cuando hay dificultades como le fue a Pablo cuando después de ser perseguidor de los cristianos predicaba a Cristo imagínate la situación pero su actitud fue la que lo llevó a dar hasta la vida por Cristo el mismo Cristo que él perseguía su cambio de actitud su encuentro con Cristo es lo que le llevó a esto y ahí viene lo bueno es nuestra experiencia de Cristo nuestra unidad nuestra intimidad con él lo que nos va a dar la fuerza la fortaleza para seguir adelante luchando todos los días esto es importante no podemos llevar una religiosidad solamente maquillada pero cada uno de nosotros habla de lo que de lo que lleva por dentro de lo que está lleno el corazón de mi encuentro con Cristo pues voy a gritar al mundo pero si no lo está si no lo está ahora que queremos ser queremos seguir igual queremos seguir igual Dios no nos llamó para esto hay gente perdedora y hay gente más que vencedora en la vida cristiana y Dios no nos ha llamado para ser perdedores son nuestras actitudes querido radioescucha querido hermano querido hermana son nuestras actitudes las que están destruyendo nuestro matrimonio son nuestras las actitudes las que están haciendo que nuestro matrimonio sea un matrimonio perdedor son nuestras actitudes las que están llevando a nuestros hijos a ser perdedores como padres de familia estamos mal educando a nuestros hijos son nuestras actitudes las que nos tienen esclavizados a un vicio son nuestras actitudes las que nos han hecho perder muchos trabajos son nuestras actitudes las que nos tienen ahí trabajo tras trabajo perdiendo un trabajo y otro como perdedores son nuestras actitudes las que no nos dejan ser más que vencedores no es la empresa son nuestras actitudes las que nos tienen fuera de la comunidad fuera del grupo fuera de la iglesia no son los demás porque Judas el que traicionó a Jesús tenía el mejor maestro y falló entonces no culpemos que no enseñan bien no culpemos que no tenemos buenos pastores no culpemos que no tenemos buenos maestros porque no son ellos no culpemos que no tenemos párrocos excelentes sacerdotes santos no culpemos que no tenemos excelentes religiosas excelentes directores espiritual porque si si Judas teniendo el excelente maestro el excelente pastor de pastores su actitud lo llevó a traicionar a Jesús y a condenarse son nuestras actitudes es nuestro comportamiento vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a cambiar nuestras actitudes Señor Jesús buen pastor que vas delante de tus ovejas dame la disposición de tener un espíritu emprendedor para que yo tenga mente de vencedor y que cada trabajo o misión que realice sea de calidad en ti Señor Jesús en ti Señor Jesús soy más que vencedor que sepa yo Señor comprender y escuchar para responder y no me quede simplemente justificando de lo que no dio resultado ayúdame Jesús en vez de aprender en vez de aprender en la escuela de los errores ayúdame Señor a ser un excelente más que vencedor en ti Señor soy más que vencedor que con esta mente triunfadora yo siempre quiera aprender más y más buscando con creatividad diferentes rutas y nuevas estrategias en ti Señor quiero ser más que vencedor dame la gracia Señor de cambiar mi forma de pensar dame la gracia Señor de renovar mi mente que el poder de tu Espíritu Santo ese Espíritu Santo que he recibido en el bautismo en la confirmación ese Espíritu Santo que he recibido a través de la imposición de las manos pueda hacer el cambio profundo de mis pensamientos para que tenga pensamientos que me ayuden a ser más que vencedor ayúdame Señor a tomar actitudes que me lleven por el camino del bien ayúdame Señor a levantarme de mis errores ayúdame a tomar las actitudes de un verdadero vencedor dame la gracia de empezar una vida nueva de encontrarme con tu amor para que este amor tuyo de cuanto me amas me de la fuerza la fortaleza y la gracia de ser un auténtico vencedor Virgen María intercede ante tu Hijo Jesucristo por nosotros y por nuestros problemas amén amén y amén pues gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros se nos terminó el tiempo estuvo con ustedes Genaro Medina nos vemos hasta la próxima para ser hombre de fe hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones al recordarnos sepan que si se puede ser un varón de Dios y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre hay que empezar a hacerlo hoy te esperamos en nuestro siguiente programa aquí en Coinunía Radio por www.comunidadcoinunia.com Somos el pueblo que te ama y te espera que te quiere desde el corazón coinunía radio levantando la voz para evangelizar Gracias por ver el video.